Existe un lugar donde encontrar el camino para convertirte en la persona que quieres ser mañana. Donde cada día es una nueva aventura. Donde podrás desarrollar tu fe. Si descubres ese lugar, un día al mirar atrás podrás decir emocionado. Yo estudié allí. Vive el Campus Adventista de Sagunto. Bienvenido al lugar donde comienzan tus sueños.